Un cordial saludo. Aquí, debido a que hubo unos problemas de fallas técnicas que la grabación quedó mal procesada, estoy rehaciendo la explicación de lo que trabajamos hoy en la novena sesión del curso de administración de sistemas informáticos, donde estamos viendo desarrollo de algoritmos en LPP, DFD y después vamos a seguir en Java. Estábamos realizando la sesión, la sesión número 9 y de hace 8 días habíamos quedado en solucionar el cuarto enunciado. El cuarto enunciado del laboratorio de desarrollo de programas con DFD. Nosotros lo vamos a hacer en DFD y después en LPP. Te recordamos los pasos que siempre hemos hecho. Lo primero es que hacer es entender lo que nos piden. Entonces, lo que se pide es desarrollar un algoritmo que lea un número entero positivo de cualquier número de dígitos, calcule la suma de sus dígitos y que imprime en pantalla el número leído y la suma de los dígitos. Se requiere que en el desarrollo autorice una estructura cíclica mientras... Entonces, nos da un ejemplo de si el dígito número 3567 me hace la suma de esos dígitos quedaría 21. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Lo primero que nosotros debemos empezar a hacer es mirar qué entradas tenemos. Entonces, me está diciendo que como entrada necesito un número N que es entero positivo. No me pone restricción de dígitos. Entonces, aquí ya tengo una entrada. Y aquí tenemos, nosotros definimos. Esta sería... mi entrada. Entrada. No tengo más entradas. Después, voy a mirar qué salidas. ¿Qué me está pidiendo de salidas? De salidas, entonces la va a remarcar en azulito. De salida. Me quiere decir... Entonces, en salidas... La borro aquí. En salidas, en azulito. Me está pidiendo el número leído y la suma de esos dígitos. Son los dos datos que voy a tener. Entonces, eso me equivale a... En eso, eso se equivale a mis... A mis salidas correspondientes. Vamos a escribir... Tengo mis salidas. Tengo dos salidas. Que están remarcadas en este color azul. Y tengo un proceso. Dentro del proceso, lo vamos a colocar de color rosado. Que es... Calcule la suma de los dígitos. ¿No es cierto? Entonces, calcular la suma de los dígitos. Entonces, eso se convierte en... Mi proceso. El proceso, ¿qué va a ser? Proceso. Debo de entender qué es lo que me piden. Proceso. Entonces, lo que me piden... Me están pidiendo primero... Que tenga una entrada. Entonces, mi entrada es esta. El número 3, 6, 5. Y el proceso es coger los dígitos. Que en este caso, mis dígitos, ¿qué valores tendrían? Van a tener... El valor... El 3... Voy a coger... El 5... Voy a coger... El 6... Voy a coger... El 7... Y mi idea es hacer la suma de ellos... Que me muestre... 3 más 5, 8... Más 6, 14... Más 7... 21... Entonces, me están pidiendo que debo mostrar... Esa es mi salida... Este 21... Y este mismo número N... Que acabé de digitar... Pero... Estoy en el proceso de entendimiento del programa. ¿Qué elemento importante necesito? Necesito entonces saber... ¿Cómo... Descompongo un número? ¿Cómo... Este número de entrada... Lo... Lo puedo descomponer en valores? Entonces... Un proceso que hicimos la clase anterior... Estoy bloqueado... No sé cómo hacerlo... Necesito pedirle a un experto... Mirar cómo se puede hacer... Entonces... Esto fue lo que habíamos hecho hace 8 días... Entonces... Tener un número... El procedimiento... Y a partir de eso... ¿Qué habíamos visto? Encontramos y buscamos un video... Que nos mostraba... Que aquí... Nos estaba mostrando... Que nos muestra... El proceso... De cómo descomponer los números... Tenemos... El... El... 4... 5... 6... ¿Y qué hacemos? Se hacen las divisiones... Para... Se... Mira la parte entera... Y se deja el residuo... Y a partir de los residuos... Teníamos los dígitos... Eso era lo que... Nos hacía... Ahí... Si volvemos entonces... A nuestro proceso... Entonces... Eso equivale... Aquí... Entonces... Tengo un número... 35... 6... 7... Entonces... Vamos a escribirlo acá... Tengo el número... La escribí en fucsia... El... 35... 6... 7... Entonces... Va a ser una operación... Una operación... Vamos a hacer la división... Lo vamos a dividir... Entre el número 10... Entre el número 10... Si hacemos la división entre el número 10... Sabemos que... Nos va a quedar... El número... 3... 3... 5... 6... Y nos va a quedar... Entonces... Si hago la operación... ¿Qué nos queda como residuo? El residuo lo vamos a colocar de un color... Digámosle... Coloquemosle el color... Café... Nos queda... El 7... El 7... Es... Mi residuo de acá... Porque al hacer la operación... Aquí me queda... 0... 0... 0... Y queda 7 como residuo... Ahora... Vamos a dividir... Otra vez... Este número... Lo dividimos... Entre... 10... Y aquí al tener la división de este número... Entre 10... Vamos a tener... Que el número que me queda es el... 35... 35... Y si hacemos la operación... Entonces... Digámosle... Este verdecito... Me queda... De residuo... Me queda... El 6 de residuo... Porque 35 por 10... Me da 35... Pues me da 0... Listo... Y ahora... Ya tenemos... Nuestro segundo dígito... Vamos a volver... A dividir el número... Lo dividimos... Entre... 10... Otra vez... Entonces... Nos queda el número... 3... Y nos queda de residuo... Vamos a colocar de una solito... De residuo... Nos queda... 5... Porque... 3 por 0... Y... ¿No es cierto? 3 por 10... 30... 30... 30... 0... ¿No es cierto? Nos queda el 5... Ahora... Hacemos la división... Del otro... Del último dígito... Lo dividimos... Entre 10... Otra vez... Y eso nos queda... Cero... Y de residuo... Nos queda el número... 3... Entonces... Si notamos... Los... La descomposición de dígitos... Me da... Por... Una variable que se llaman... Los... Residuos... Con los residuos... Estoy obteniendo... La descomposición de los dígitos... Un dígito... Dos dígitos... Tres dígitos... Cuatro dígitos... Gracias a los residuos... Entonces... Con los residuos... Tengo la operación matemática... Para obtenerlo... Y entonces... ¿Qué fórmula matemática me genera los residuos? ¿Qué es el valor de los dígitos que va a tener? Entonces... Si yo le dejo... Dígitos... Entonces vamos a colocar... Podríamos decir... Que cada dígito... Es equivalente... A tener... El número que yo ingreso... Y... Hay una operación... Que es para sacar los residuos... Y esa operación se llama... La operación... Mod... Hay... Programas o software... Donde esa operación... Se reemplaza... Por el porcentaje... Si vemos el ejemplo... Que encontramos acá... Que lo hicieron en PCIN... Aquí... En este caso... Ellos... Lo que hicieron... Fue... Ubicar... Utilizar... El porcentaje... El por símbolo porcentaje... Es para... Sacar... El... Residuo... En la operación matemática... Es lo que tenemos acá... Y ellos... Utilizan una función... Tron... Que es para... Eh... Sacar la parte entera... Entonces... ¿En qué se divide ese? Se divide... Entre... Lo estamos dividiendo... ¿En qué número? Entre... El número... 10... Tenemos cada dígito... ¿Cierto? Ya después de tener cada dígito... ¿Qué tenemos que hacer? La suma... ¿Cierto? Entonces necesitamos una variable... Que se llame... Suma... 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 Entonces... Suma... ¿A qué va a ser igual? Entonces... Primero... Pues debo inicializarla... Una suma en cero... Siempre... El módulo de la suma... Es el cero... Para que me borre condiciones... De que no vaya a tener ahí... Entonces sería igual... A suma... Más dígito... Que fue como lo hicimos hace 8 días... ¿Cierto? Entonces... ¿Qué es esta fórmula? El... El dígito... Que es esta... Que tenemos acá... Suma... Más dígito... Dígito... Ojo... Dígito... Dígito... Que es todo esto... Y entonces... Eso... Lo tenemos que hacer... Varias veces... Entonces... Es donde necesitamos un ciclo... Y entonces... Para generar ese ciclo... Pues vamos a utilizar... El while... While... Que es... El mientras... Pero... ¿Qué condición tenemos que tener... Para que nos genere ese ciclo? Me está pidiendo un número... Entero positivo... Entonces... Siempre... Entonces una formación del mientras... Podríamos decir... Que... Para que nos funcione... Podríamos decir... Que mientras... Que ese número ingresado... Sea mayor... Que cero... Si es mayor que cero... Entonces... ¿Qué operación nos va a hacer? Haga... Nos va a hacer... Haga... Esta opción que tenemos aquí... Entre corchetes... Y... Después de eso... Vamos a necesitar... Entonces las salidas... Que es... Mostrar... Mostrar... La suma... Ahí estoy cumpliendo... Una variable de estas... Tengo el programa entendido... Tengo el programa entendido... De acuerdo a ese... A ese entendimiento... Entonces... Ah... En mi algoritmo necesito... Mis variables... ¿Qué variable necesito? Entonces... Tenía mis entradas... ¿No es cierto? Para hacer la prueba de escritorio... Entonces... Para empezar... Ya voy a empezar... A partir de este entendimiento... Entonces... Voy a hacer... Mi diagrama de flujo... Ya encontré... Como una operación... Entonces... Mi diagrama de flujo... Puedo partir... De que... Mi... Programa... Tiene siempre un... Inicio... Inicio... Después... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer... El número... N... Que es el que me... Ingresaron... ¿No es cierto? Después de leer... Ese número... N... Voy a hacer... Mi ciclo... Mientras que... Y... Teníamos como condición... Esta... Que... N... Sea mayor... Que cero... Aquí estará... El N... Que habíamos leído... Listo... Entonces... De acuerdo a ese... ¿Qué nos va a hacer? Mientras que... La operación... Que necesitamos... Descomponer... Necesitamos... Que... Ojo... Muchas veces acá... Necesitamos... Primero... Generar la suma... En cero... Que me inicialice la variable... Y después... Suma... Lo hago igual... A lo que tengo en suma... Más la operación que yo había hecho... Dígito... Más dígito... Que sería... ¿Qué? ¿Qué operación? Teníamos que... S... N... Con... Operación... Mod... Entre 10... Listo... Que ahí me va a empezar a generar la suma... Y después la otra variable que necesito es que... Ese N... Sea igual... A coger ese mismo N que tenía... Pero lo divido entre 10... Pero en ese tengo que tomar... Ojo... Un elemento importante... La parte entera... Tomarlo entero... Que eso lo hicimos... Que nos mostraba... En el ejemplo... En el ejemplo que aquí tenemos... Con... Trunk... Entonces... Entonces aquí vamos a utilizar... Trunk... Que es la función... De variable entera para S... Que lo utiliza... El PSI... Y el DFD... Entonces este fue el procedimiento... Que nosotros... Entonces acabamos de trazar... En el diagrama de flujo... Listo... Ya después que hago... Después le hago aquí... El fin... Del mientras que... Y ya después... ¿Qué debo decirle? Mostrar... 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 Mostrar las salidas... Entonces voy a mostrar... N... Y suma... Sum... Y la suma... Ya después de mostrar... N y la suma... Me vuelve a mi diagrama de flujo... Y llego... Y le digo... Fin... Ya tengo mi diagrama de flujo... Como lo fuera a entender... Que lo fuera a hacer... Entonces para hacer un programa... Siempre... Que es lo que me hace el software... Delimito... Las entradas... Entonces... Ojo... Tengo aquí... Mis entradas... 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 Después tengo un... Proceso... Que van a ser las operaciones... Y por último... Va a tener las... Salidas... Salida... Aquí de acuerdo al ejemplo... Pues vamos a arrancar el ejemplo con... El número... 3567... Si seguimos nuestro diagrama de flujo... Tenemos el número... Le voy a colocar el negrito... 35... 6... 7... Deo n... ¿N es mayor que 0? Si... Entonces en el primer caso... 35... Divido entre... 6... 7... Que me da el residuo... Listo... Tengo... Entonces suma... Entonces voy a colocar mis variables... Mis variables acá... Las vamos a colocar aquí en grisecito... Tengo... Tengo... Suma... Temporal... Que aquí va a tener también... Mi suma de salida... Pero al final... Y también va a tener... El número n... Listo... En este caso... Suma es igual a que... Tenemos un valor... De 0... De 0... Después el siguiente paso... Suma es igual a suma... Que es 0... Y le voy a sumar... N... Módulo 10... O sea... El residuo... Que me va a dar... 7... Listo... Después que hago... Ojo... Otro elemento... De la otra variable... Que tengo... Vamos a colocar aquí... En el trasolito oscuro... Que es mi n... Voy a colocar... El proceso de la n... Esta es mi n... Cierto... Dentro de ese proceso... Mi n... ¿A qué sería igual? N... N... Dividido entre 10... Que me dio... 356... 356... Que es coger... La parte entera... Cierto... Después me dice... Coja... Y... Vuelva a... Comparar... Si este 356... Es mayor que 0... Es mayor que 0... Si... Al ser mayor que 0... Entonces... Suma... Es igual... A... 356... Dividido entre 10... El residuo... Que me dio 6... Entonces... Aquí... Lo voy a sumar... El... 6... Y... N... Es igual... N... Dividido entre 10... Que me da 35... Porque solo cojo... La parte entera... Es mayor que 0... Si... Después de eso... Entonces... El residuo... 35... Entre 10... Me da... El residuo... 5... Entonces... Le voy a sumar... El... 5... Listo... Ya... Después que sigue... Suma... N... Dividido entre 10... Me da... 3... Porque cojo la parte entera... Y... Vuelvo... 3 es mayor que 0... Si... Entonces... El residuo... Dividido entre 3... ¿Qué me da el residuo? 3... Lo sumo... 3... ¿No es cierto? Entre la suma de estas... 3 y 7... Son 10... 6 y 5... 11... Entonces... La suma es igual... Al número... Que necesito mostrar... Aquí... Que va a ser... 21... Este va a ser el resultado... El resultado directo... De esa suma... ¿No es cierto? Y me va a mostrar... N... O sea... Ah no... Después del 3... Dividido... Es menor que... 0... Porque me dio 0... Mayor... No... Entonces... Finaliza... Me va a mostrar... 21... Y el valor de N... Que es 3... Me muestro el 3... Pero necesito... Es que me muestre... El valor que inicie... Dígite inicialmente... Tengo que corregir eso... Entonces... Para corregir eso... ¿Qué tengo que hacer? En mi diagrama de flujo... Entonces... Lo que yo voy a hacer... Es aquí... Un procedimiento intermedio... Entonces... Yo lo que voy a hacer es... Cojo acá... Y voy a hacer un procedimiento intermedio... Que va a coger una variable... A la que le voy a llevar... Ese valor... De N... Entonces... Va a coger una variable... Y supongamos... Lo va a llamar... El número... M... A M... Le llevo... Lo que tiene N... Y así... Ya después de este... Vengo acá... Entonces... Y aquí lo que hago... Es para mostrar... Entonces... En lugar de mostrar... Acá... ¿Qué valor... Voy a mostrar acá... Lo que voy a colocar ahorita en negro... Pues le digo que me muestre... Lo que es suma... Y... Y déjame muestreis... El número M... Si le hago seguimiento... Entonces... Ah... Listo... Entrada... Un proceso... Tengo otra variable... Que le vamos a llamar aquí... El número M... Que fue el único que nos falló... M... Entonces... Le hago el número 3567... A M... Le llevo... Lo que hay en N... Entonces... Ese M... Es igual... A 35... 67... Ya después de S... ¿Qué hago? N es mayor que 0... Hago la misma operación... Y aquí lo único que hago es... La que tengo que mostrar acá... En lugar de mostrar N... Voy a mostrar... Es el número... M... En qué valor está... Y si vemos... Como M no se hizo más operación... Al final me voy a mostrar... El valor inicial... Que tenía acá... Entonces... Ya esto... Lo voy a ver... En DFD... Esta es la forma como la entendí... Entonces... En DFD... Cojo la simbología... Voy a subir un poquito este... Entonces... Arranco... Inicio... Aquí... Demuestra al usuario... Ingrese el valor del número... Aquí se utiliza... Solo una comilla... Para el comentario... Y... Iniciense unas variables... Aquí le coloque... Contador... Suma... Y M... Las deje en 0... Y aquí... Mire que... Contador no utilicé... Entonces yo puedo coger... Pues yo no utilicé contador... Entonces voy a borrar esa variable contador... Porque no la utilicé en mi programa... Aceptar... Listo... Lo voy a dejar guardar... Estoy utilizando... Suma... Que está en 0... Y M... Que está en 0... Debo la variable N... Le digo... M... Igual a N... Y aquí le digo... Mientras que... N sea mayor que 0... Hágame... Suma... Que la operación... Suma más... N... Módulo 10... Y... N es igual a... Trun... Trun es el que me está cogiendo la parte entera de la división... Hago el fin del... Mientras que... Y después... ¿Qué le digo al final? Muéstrame suma... Y muéstrame M... ¿No es cierto? Entonces vamos a ponerlo a correr... Vamos a poner aquí a correr... Voy a ampliar un poquito aquí la pantalla... Para que se vea... Mucho mejor... Entonces ingrese... Ingrese... El valor... Continuar... Entonces lo voy a escribir... 35... 67... Continuar... La suma de los dígitos... Me da 21... Si me dio 21... Continuar... El valor ingresado fue... 35... 67... Continuar... Cumplimos... Mi función... ¿No es cierto? ¿Qué entrate en este algoritmo? Si lo vuelvo a correr... Lo puedo colocar un número de más cifras... Continuar... Entonces digamos... Le vamos a escribir el número... 45... 67... 89... 0... 2... 1... Continuar... La suma de los dígitos es... 42... Continuar... El valor ingresado... Fue... S... Entonces vamos a verificar... Aquí... En calculadora... Que si nos cumpla eso... Entonces vamos a escribir aquí... Calculadora... Vamos a abrir la calculadora... Y vamos a coger... Estamos sumando... El 4... Le voy a sumar... El número 5... Le voy a sumar... El número 6... Le voy a sumar... El número 7... Le voy a sumar... El número 8... Le voy a sumar... El número 9... Le voy a sumar... El 0... Le voy a sumar... El 2... Y le voy a sumar... El 1... 42, ¿cierto? Ese fue el número que habíamos digitado. 42, como lo vimos ahorita. Dígito el número. La suma es 42 en efecto. Tengo mi programa, ¿no es cierto? En DFD, ya aquí lo tengo, archivo, guardar. Listo. Listo, voy a cerrar. Ahora, en el IPP, voy a hacer el mismo proceso. Entonces, ¿qué hago? Con, para escribir, entonces, voy a subir aquí este. Con barra y asterisco. Y cierro con asterisco y barra, puedo colocar el comentario. Coloque el comentario del enunciado 4. Desarrollé un algoritmo, crear un número entero positivo. De cualquier número de digitos, calcular la suma que imprime en pantalla. El valor leído y la suma de los dígitos. Se requiere que la suma utilice una estructura cíclica, mientras. Entonces, algoritmo entero. En, M y suma. Las variables que definen. Entonces, a diferencia del LPP, del DFD, en LPP, primero tengo que aclarar las variables. Son enteras. ¿Cierto? Hago inicio. Escribo, digita el valor del número. Escribo el valor del número. Número. Lea N. ¿Cómo le hicimos? A M le llevo lo de N. Aquí, ojo. Este es el comando para igual. Si le coloco el igual normal, no me va a funcionar. ¿Cómo me doy cuenta eso? Con el manual. Llamo a una nueva línea. Suma es igual a cero. La inicialicé. Mientras que N sea mayor que cero, haga. Suma es igual. ¿No es cierto? Suma es igual a suma más N mod 10. N es igual a N sobre N 10. Como es entero, no necesito utilizar la función true en este programa, en este software. Si lo hubiera definido real, sí me tocaría buscar cómo la defino en entero. O cómo convertir la decimal en entero. Hago el fin mientras. Escribo la suma de los dígitos. Entonces, está el número que suma. Y nueva línea es para que me lo pase a la siguiente. Cuando visualice, escriba el número digitado es M. Llamar nueva línea. Entonces, lo que hacemos aquí. Guardo el programa. Le digo programa. Siempre lo debo compilar. Programa. Ejecutar. Digita el valor del número. 3567. Le doy Enter. Y aquí entonces me está mostrando. La suma de los dígitos es 21. El número digitado es 3567. Listo. La suma. Entonces aquí, por la tilde, es que me está sacando los caracteres raros. Voy a quitar la tilde. Dígito. Listo. Guardo. Le digo programa. Compilar. Que me dirige que si no hay errores. Declaración en N. Entero en N. Programa. Compilar. Programa. Ejecutar. El número. Porque ahorita el grande que habíamos escrito ahorita. Que nos da 42. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, y 5, 9, 6, 15, 7, 8, 9, 0, 2, 1. La suma de los dígitos es 44. Entonces miremos. En la calculadora. ¿Cierto? Entonces otra vez a correr. Programa. Compilar. Aquí. Declaración duplicada. N, N. Número entero. M. 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 Entero M. L, A, N. Suma N. Guardar. Programa. Ejecutar. Número. El número es 44. 44. Voy a coger. Lo voy a correr otra vez. Programa. Ejecutar. Y supónale decir que el número va a ser 21. Me dará. La suma me dará 3. Sí. Listo. Aquí encontramos el programa en. D, N, L, P, P. Cierro. ¿Cierto? Llegamos a esta parte. Entonces es muy importante tener en cuenta esos elementos. El manual y todos los elementos de apoyo. Entonces, para la próxima semana, la invitación es que ustedes les compartí en el chat, en el chat WhatsApp, enlace, para que vieran un ejemplo de programa utilizando cadenas. Y vamos a traer el laboratorio 2. El laboratorio 2 que vamos a traer la próxima semana. Entonces, aquí, muy importante es que ustedes tengan a la mano el manual. Yo les voy a mandar también el manual de aquí de DPD. Entonces, el laboratorio 2, que es este. Es el que vamos a trabajar con el EPP. Ya no vamos a traer más de EPD. Entonces, aquí nos pide los elementos, los pasos para preguntarse, así como teníamos en el anterior. Primero enunciado. Un algoritmo que calcule el salario neto, que debe recibir un vendedor de un almacén. Se debe tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Y nos da aquí las fórmulas que debemos de tener en cuenta. Ya esto lo vamos a actualizar. La idea es este actualizarlo al salario mínimo mensual legal vigente, pero del año. Estamos en el año 2022. 2022. Lo que sea el 2017, que ya está por valor de un millón de pesos. Ya estamos por el millón de pesos. Y averiguar cuánto es el subsidio de transporte. Cuánto está en el año 2022. Y vamos a hacer los cálculos. Todo con este año 2022. Como resultado de la primera en pantalla, se ve la del empleado. Entonces, aquí en este programa es donde vamos a aterrizar. Entonces, cadena para que la gente dé como entrada la cédula del empleado. Entonces, esto, si vemos aquí, de acuerdo a este. Aquí me dice, desarrollar un algoritmo. Un algoritmo que calcule. Entonces, si yo digo calcular. Calcular sería un procedimiento. Calcular salario neto que va a recibir un vendedor del almacén. Debe tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Entonces, si vemos en esta parte de acá, estamos teniendo una decisión. Si tiene o no tiene derecho al auxilio de transporte. Y los procedimientos que debemos de tener en cuenta. Aquí. Los procedimientos es. Sueldo de vengado. Sueldo básico. Días laborados. Días laborados. Entre 1 y 30. Auxilio de transporte. Lo reciben los empleados. Entonces, aquí vamos a tener. También en verde. Una condición. Si su salario básico. Es menor o igual. A dos salarios mínimos. Tiene derecho a auxilio de transporte. Tengo el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, este es un valor que ya está dado. Que nosotros le vamos a colocar un millón. El auxilio de transporte. También la consulta que hagamos cuenta. ¿Cuánto es? La comisión de ventas. Es un cálculo que vamos a tener. Estipulado. Que es igual al 2% de las ventas del mes. Total de vengado. Total de deducciones. Y salario neto. Entonces, todos son procedimientos que vamos a tener. Como resultado. El ejercicio de imprimir en pantalla. Lo siguiente. Si debe imprimir. Ojo. Entonces, me va a mostrar esto. Como salida. Estos datos. ¿No es cierto? Que me está pidiendo acá. Pero, ¿qué debo tener también como entradas? Ojo. Entonces, me voy a pedir la cédula del empleado. Me voy a pedir el nombre del empleado. Me voy a pedir el salario básico. Que yo le dijiste por teclado. ¿Cuál es su cédula? ¿Su nombre? ¿Salario básico? Y ya el que hace. Todo esto son procedimientos que me. Esto. Que va a ser calculado. El auxilio de transporte. Pues, estaba ahí. Simplemente me lo va a mostrar. La comisión de ventas. Me la va a sacar. Entonces, de acuerdo. Ojo. Ojo. Entonces, debo tener. También. Entonces. ¿Cuántas son las ventas? ¿No es cierto? Comisión de ventas. Descuentos por préstamos. Total de vengado. Son los elementos que voy a tener. Y el salario neto a recibir. Y el segundo enunciado. Va a hacer un algoritmo que imprima 20 números de la serie. Entonces, va a generar una serie. Si notamos en este segundo enunciado. Para que pensemos en la próxima clase. Empezamos. 1 a 3. ¿No es cierto? Después 6. Después 10. Después 15. Después 21. Después 28. Venga. Pero, ¿cuál es lo lógico de la serie? Aquí, ¿qué tenemos? Si vemos entre esta y comparamos. Aquí, entre esta y esta. Aquí, de 1 a 3, tengo el número 2. De 3 a 6, tengo el número 3. De 6 a 10, tengo el número 4. De 10 a 15, tengo el número 5. De 15 a 21, está el 6. De 21 a 28, está el 7. Entonces, si notamos. Ojo. Empieza el primer término. Y, de acuerdo al primer término. El segundo. Entonces, cojo el primer término. Y le sumo un 1. Y me da 2. Y hago esa suma entre 1 y 2. Me da 3. Listo. Entonces, ¿qué me está cogiendo? Y aquí, el término. El 3. Es como coger el último número. El 3. Más el 3. Me da 6. El 6 más el 4. Me da 10. Entonces, tengo que buscar una fórmula que me genere automáticamente esta serie. Es lo que tengo que pensar. Aquí, en este otro. Desarrollar un algoritmo que permite calcular los siguientes datos de una fiesta. ¿Cuántas personas ingresaron? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Promedio de edades y sexo? La de la persona joven. No se permiten menores de edad. Ingresar datos. Y se ingresa igual a cero. Entonces, otro para pensar. Cuarto. Anuncia de hacer un algoritmo que imprime al costo de una llamada telefónica. Capturando una duración de llamada. Y conociendo lo siguiente. La llamada dura 3 minutos y o menos tiene un costo de 200. Cada minuto adicional, después de los 3 minutos, vale 30. ¿Cierto? Quinto enunciado. Un grupo de 10 estudiantes presentan un examen de física. Hacer un algoritmo que le da por cada estudiante la clasificación obtenida. E imprima. Entonces, tengo entrada. Tengo 10 estudiantes. Y por cada estudiante, pues, le daré una nota. Y la cantidad de estudiantes que sacará un menor de 50. Aquí hay una condición. Otra condición. Los estudiantes que obtuvieron entre 50 y 70. Otra condición. Los que tuvieron entre 70 y 80. Y los que tuvieron más de 80. Y la clasificación obtenida del examen de física debe ser entre 1 y 100. Esta es una condición de entrada para tener. Y con esto sería el último laboratorio. Entonces, con esto, ya dejamos por terminada la sesión. No quedaron, pues, las discusiones de clase. Pero quería dejarles esta evidencia que quede grabada en vista de que tuvimos el inconveniente de que la grabación no quedó procesada. Que tengan feliz día. Rubén Darío Cárdenas Espinoza.